Por ahí vi que sacaron en internet unos tacos de Cirlón, y la neta se me antojaron un buen. Así que yo me dije, vamos de chismosos. Domingo 2, 24 de la tarde, y voy llegando a este lugar que se llama el Cirlón de la Roma. Había más o menos de gente, así que me dieron mesa de inmediato. Bueno, ahí les enseño un poquito el lugar, cómo es, me pareció un lugar muy agradable. Y también les enseño el menú, ahora tocó en digital, para que chequen lo que venden y los precios. Y como están a la vista, también les muestro esta belleza, los trompos de carne de Cirlón. O Cirlón, no sé cómo se pronuncie. Ay papá, ya se me está haciendo agua la boca nuevamente. Después, las salsas, sin albur. Eran 4, las 4 estaban muy ricas, bien sazonadas como debe de ser, y algunas picaban más que otras. La cebolla, el cilantro, cebollita morada, piña, y nuestro ya gran conocido y controvertido, limón. Y ahora sí a lo que te truje, chencha. Primero me pedí una cerveza, porque estaba haciendo un calorón. Ay hijo, estaba bien muerta. Y ahora sí por lo que vinimos. Un taco de Cirlón. Así es como lucía, con su tortilla hecha a mano y su queso manchego. Probé la carne primero sin ponerle nada encima. Una carne muy doradita por fuera, suavecita y con muy buen sabor. Ahí nos estamos preparando nuestro Takeshi. Ahí le puse su cebollita morada, su piña, porque en ese momento creía que le iba muy bien. Le tocó el turno a la salsa de molcajete. Y limón. Es más, si eres antilimón, no quiero que me sigas. No te lo tomes personal. Esto es por vistas y por likes. Y va pa' dentro. Y no hombre, una chulada. Qué buen taco me comí ese día, bandita. Luego un traguito a la cerveza y la mejor combinación. Chin, se me había olvidado que en esta ocasión íbamos a forzar la máquina. Así que también le pedí de botanita unas papas pochadas. Que son estas papas pequeñitas. Las aplastan y las condimentan. Le siguió esta obra de arte. Un chile güero, que me comentaba el mesero, es una de las especialidades de la casa. Lleva tortilla de harina. Obviamente el chile güero. Nuevamente queso manchego. Y su porción de cirlón. Si ya se dieron cuenta, aquí todo lleva cirlón. Se me antojó ponerle esta salsita roja. Nuevamente la salsa de molcajete. Y su limonazo. Chéquense el tamaño. Le clavamos el diente. Y ese megataco no tenía progenitora. Pobre chile güero. Nada más sobró la colita. Y por ahí vi en otra mesa que tenían una cerveza con clamato, chamoy y miguelito. Yo la conozco como venenosa. Pero pues aquí le llaman vestida y alborotada. Así conozco a varias. Ahí le estoy dando la mordida a un manguito que traía. Probamos. Chulada, chulada. Y en la carta alcancé a ver algo que me llamó mucho la atención. Así que yo me dije, la tengo que probar. Y con ustedes, la pizza de cirlón. A mi primer rebanada se me antojó ponerle salsita verde. La hacemos taquito para que no se me enoje el buen Tony. Es el pizzero más famoso de Acapulco. Y va para adentro. Les voy a ser bien honestos. El queso bien. Obviamente la carne bien. Lo único que no me gustó tanto fue la masa de la pizza. Tenía buen sabor. Pero creo que la consistencia o el volumen de la masa. No sé cómo explicarlo. Debería de ser otra. Ustedes ya me entienden. Luego agarré otra rebanada y le puse una mezcla de salsas negras y la catsup. A ven que a nosotros los mexicanos nos encanta la pizza con catsup. Y no me lo van a creer, pero creo que sabe mejor así. Y para finalizar el postre. Me pedí un flan. Ahí lo estoy probando. Estaba rico. Así que le damos un like a este flan. La atención en el lugar fue buena. Son muy amables los meseros. Eso fue el total de la cuenta. Y pues ahí está Bandita. Ya ven que no todo lo que sale en internet es verídico. Pero en esta ocasión, este lugar pasó la prueba. Y si quieren que los invite a comer, vayan a seguirme a mi Instagram. Ya que ahí subo la dinámica en las historias.